¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno, pues ya, Iván Franco Supengo fue el nuevo técnico, fue presentado como nuevo técnico de comunicaciones y con esto, pues, el cuadro crema deja una oportunidad de oro para contratar a técnicos mexicanos, a técnicos de renombre, a técnicos sudamericanos. Es una triste realidad que en vez de apostar por ir más allá, das tres pasos atrás. En Guatemala y comunicaciones no se puede dar el lujo de tirar el prestigio, pero al parecer es lo que le encanta, apostar por cosas que no te van a llegar más lejos de lo local. Localmente puede ser el mejor, pero de lo internacional necesitas algo más. Y crema no lo está haciendo. Especulaba mucho, Infinito Blanco, muchos medios de comunicación cercanos ahí, exageradamente Crema, varias personas ligadas a la noticia, el tiki-taka también ahí con Carlos Galvez, también lo estaban diciendo varios medios de comunicación, ESPN Guatemala, de que había un sondeo, estaban monitoreando más técnicos, más allá de Iván Franco Sopeño, pero ya se especulaba que él iba a ser el técnico, pero también había un sondeo por ahí, parte de la parte directiva de comunicaciones. Finalmente, repito, decidieron ir por lo más mediocre, por lo más familiar, y en vez de ganar una copa, en vez de ir a luchar por una, básicamente por una historia, por ganarle al Monterrey, o tratar de ganarle a Monterrey, pues decidieron apostar por la continuidad de algo mediocre, como es un técnico que de lo local no va a pasar. Si Guatemala y Cremas apuestan esto, pues adelante. ¿Y por qué digo Guatemala? Porque representa el fútbol guatemalteco. Cremas es el representante del fútbol chapín. Y las cosas no deben de ser así. Antes de continuar con el video, hermanos, a todo Guatemala, a toda la gente hermosa del canal, feliz año nuevo, de antemano les quiero desear un gran año 2024, darles unas gracias sinceras, gracias totales a todas ustedes, a todas ustedes y a todos ustedes, a cada uno de los suscriptores del canal, Dios los bendiga, muchas gracias por apoyarnos, y antes de que termine el año, me encantaría que ustedes nos apoyen, que se suscriban, la meta son 100 suscriptores más, para que lleguemos a la meta de los 45 mil seguidores, se los agradecería eternamente, síganos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, nos ayudarían demasiado, demasiado, apóyenos, en serio, apóyenos, de regalo de año nuevo, de feliz navidad, su suscripción, su apoyo es vital, para que esto siga creciendo, apóyenos hermanos, y bueno, repito, entremos viendo, ¿qué opinan de que, vamos a hablar de lo que pasó con Cremas, que Cremas, batió, a técnicos, mexicanos, y a técnicos sudamericanos, de renombre, por quedarse con Iván Franco Sopeño, y hay que decir las cosas como son, aquí, partidariamente, somos muy, pro crema, apoyamos a comunicaciones, pero también, eso no nos, cohibe, no nos prohibe, ser crítico con el equipo, fue una cagada, fue una cagada, y por Iván Franco Sopeño, cuando podías ir por técnicos, como por ejemplo, Zuka Ferretti, Ricardo Lavolpe, Víctor Manuel Bucetich, o Rubén Romano, inclusive, hay un nombre de un técnico sudamericano, de renombre, Matosas, que otro técnico, por ahí se especula en el nombre, el Profe Cruz, Roberto Hernández, había un sondeo, conciso, el travieso Guzmán, también se especuló, que ya son técnicos, que conocen al fútbol guatemalteco, y cremas, no hizo, algo más, por conseguirlos, no dio ese paso, no quiso, dar un golpe, en la mesa de autoridad, para agarrar a estos técnicos, y sinceramente, duele, pesa, porque, no ve el fútbol guatemalteco, uno ve lo que hace comunicaciones, hizo el único cuadro, que puede hacer cosas importantes, y fuertes, no lo hace municipal, no lo hace Xelajú, no lo hace nadie, solamente comunicaciones, y para quedarse con lo mediocre, para qué jugar esta pinche copa, entonces, cuadros como Xelajú, Huastatoya, Malacateco, hasta municipal, y Cobán, apuestan por técnicos mexicanos, de nombre, Torres Servín, Montoya, Travieso Guzmán, Urbi Riviosa, hasta La Chuapa, con Arias, que son técnicos, que han sido campeones, en el fútbol mexicano, técnicos, que han dado, bastante, pero bastante pelea, en el fútbol azteca, ellos si hacen, y dan el paso, y comunicaciones, se queda con lo familiar, con lo mediocre, con lo vil, y mucha gente puede decir, no, pero fue exitoso, y todo, pero, estás compitiendo, por la CONCACAMPIONS, por el poder de jugar, contra Messi, contra Messi, se imaginan, tener a Messi, en Guatemala, por una, competición oficial, pero no, decides quedarte, con Ibram, Fanko, Zopel, es mediocre, apostaste, a, básicamente, algo familiar, y te pasas, a traer un proyecto, entre los huevos, no se entiende, no se entiende, la mediocridad, y, cremas le dicen, no a los mexicanos, a técnicos mexicanos, y técnicos sudamericanos, que se formaron, y crecieron en México, que opinan ustedes, les gusta, no les gusta, suscríbanse, dejen su like, un saludo.